¿Cómo que te despidió? Francesca, ¿con qué derecho vienes a despedir a mi secretaria? Con el derecho que tengo a ser la accionista mayoritaria de esta empresa. Esta empresa no sería nada si yo no hubiese estado a cargo. Miguel Ignacio, yo no estoy dudando de tu talento para los negocios. Solo que no quiero que esta señorita sea tu secretaria. Liliana es mi brazo derecho. Es una persona de mi entera confianza. No puede sacarla. Sí puedo. Francesca, ¿qué te ocurre? ¿Qué? ¿Qué quieres demostrar? ¿Quién es la persona más poderosa de esta empresa? ¿Que todos tienen que aceptar tus caprichos sin protestar? ¿No te basta con haber votado a mi abogado como para ahora que debe hacer lo mismo con Liliana? ¿Acaso no sabes por qué la estoy echando? No, no lo sé. Pero supongo que tiene que ver con tu novio. Claro, tienes que votar a Liliana para poner en su lugar a un familiar del Penn Davis ese. Mariano, no tiene nada que ver con mi decisión. Si he despedido, Liliana, es porque ya me enteré de lo que hay entre ustedes dos. No te entiendo. Acabas de decir que sabes lo que hay entre Liliana y yo. Perdón, pero ¿a qué te refieres con eso? ¿Quieres que sea más directa? ¿Piensas que entre ella y yo... ¡Ah, Francesca! ¡Ah, Francesca! Eso es lo más ridículo que he escuchado en mi vida. Liliana, por favor. ¿Puedes creer lo que está hablando mi suegra? Yo ya le había dicho que era mentira, pero ella no me cree. Tal vez, tal vez aún no sean amantes. Pero ella no se detendrá hasta hacerte caer en sus redes. Perdóname, Francesca, pero todo lo que dices es una reverenda tontería. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué te dice Nacho? Ya hablamos bastante del asunto. Acuérdate de lo del trato horizontal. ¿Y en ese trato horizontal? ¿Permites que tu secretaria te haga masajes? ¿Masajes? ¿Cierras la cortina cuando ella está en la oficina? No me digas que no es así porque la hija de Susu te vio. Admito que Liliana me hizo masajes, pero fue porque tenía una tortícolis. Y ya tiene estudios en fisioterapia. Además, a mí Liliana no me parece atractiva físicamente. Perdóname, Liliana, pero es la verdad. No, no, no se preocupe. Francesca, por Dios, yo soy un hombre casado y adoro a tu hija Isabela. Yo también adoro a mi hija. Y no voy a permitir que nadie arruine su matrimonio. Liliana es una amenaza y tiene que irse punto final. Liliana, coge tus cosas y sal del edificio. Liliana, quédate. ¿Qué cosa? ¿Tengo que recordarte quién es la dueña de esta empresa? Francesca, yo no voy a permitir que atropelles de esa manera a mis empleados. Y mucho menos cuando te guías en el testimonio de una chiquilla ingreída. Yo le creo a Luciana. Esa chiquilla es una amargada como su madre. Y lo único que quiere es amargarme la vida a mí porque mi hijo no le hace caso. No te metas con mi nieto y deja de defender a tu secretaria. La defiendo porque llevo trabajando años con ella y siento que es un atropello. Si crees que con ese discurso vas a convencerme, estás muy equivocado. ¿Sabe lo que significaría para mí cambiar de secretaria en este momento? Lo único que trae... ¡Es una rivista! ¡Ella la mejor profesional con la que he trabajado! ¡Sí, seguramente! ¡Basta! No, quiero que las dos cabezas de esta empresa se peleen por mi culpa. Señor Miguel Ignacio, la dueña de esta empresa es la señora Francesca. Y tengo que aceptar su decisión. Hasta luego.